¿Qué es el glucolib? Glucolib consiste de un sistema electrónico para el monitoreo de glucosa en pacientes que sufren de diabetes mellitus. En sí, la finalidad es mantener al paciente informado de sus niveles de glucosa y, en caso de tener niveles alterados, informar a sus familiares o contactos, incluso puede ser su médico también, sobre estas anomalías que tiene, esas mediciones incorrectas y puedan auxiliarlo rápidamente. ¿Qué es el glucolib? 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 Porque los diabéticos pueden llevar su vida normal, pueden vivir sin problemas, pueden no tener que amputarse los miembros ni nada, pero siempre que lleven un control adecuado. Y, lamentablemente, el método tradicional de estarse pinchando los dedos o sacarse sangre todo el tiempo no ayuda a esto, no ayuda, las personas se cansan. Y, yo no soy diabético, me he cortado el otro día cocinando un poco los dedos y el dolor y la incomodidad para hacer cualquier actividad es tremenda. Ahora, imagínense un diabético que se está pinchando todos los dedos, todos los días. Entonces, eso es un gran problema y glucolib lo que busca es aliviar esto, sin agujas, sin reactivos, sin nada adicional que te moleste o costos excesivos, te permite llevar el control de la glucosa. Y eso es, creo que, el principal argumento que vio Senaju y el Ministerio para permitirnos ser acreedores del premio. Gracias al apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, nosotros pudimos postular a concursos para la innovación del Estado peruano y con eso pudimos desarrollar las fases del proyecto. El premio entregado por Minedu fue el premio a la juventud en la fase o en la sección de ciencia y tecnología. Básicamente, lo que hacía el premio era buscar premiar a algún joven o organización juvenil que esté desarrollando algún proyecto relacionado a ciencia. Y creo que los principales argumentos para que nosotros podamos ganar este premio fueron que está enfocado a un público muy, muy amplio, tiene un factor social y un factor de apoyo en general a las personas muy alto. De hecho, estamos todavía trabajando para poder obtener tanto la aprobación de DGEMI, digamos, el proyecto consta de varias fases. Entonces, nosotros ya estamos terminando la fase de investigación y estamos pasando a la fase de validación médica. Si vemos el momento actual del proyecto, estamos a puertas de cerrar la validación tecnológica y comenzar ya con las pruebas médicas, como lo dijo Samio anteriormente. El siguiente paso para nosotros es hacer las pruebas ya en animales y posteriormente en personas. Por temas de pandemia, no hemos podido acelerar estas cosas porque si bien hace un año los diabéticos eran personas de cuidado, personas que teníamos que manejar con mucha prevención, hoy con el COVID los diabéticos son intocables. Entonces, nuestras pruebas no han podido avanzar por eso. Estamos esperando que la situación mejore para poder acelerar con esto, sacar las pruebas médicas y posiblemente ya poder salir al mercado. Este proyecto es un proyecto que abarca muchas áreas, es interdisciplinario. Yo soy ingeniero mecatrónico, mi compañero Sammy es electrónico, hemos tenido apoyo de médicos, la directora es abogada. Tenemos apoyo de muchos lados y la UNI nos ha formado a nosotros en la línea de investigación, en la línea de querer desarrollar, en la línea de buscar que las cosas no sean simplemente por agua caliente o tratar de ver cómo se solucionan simples y buscar el camino más fácil. Sino que yo creo que la universidad nos forma, la universidad tiene a la mayoría de los chicos de su mejor generación a la hora de que ingresan y trata de mantener ese nivel o ese estatus mientras que los siga formando y mientras que llegan a ingresar. Creo que la UNI sigue siendo uno de los pilares más importantes en ciencia y tecnología en la sociedad actual que tenemos aquí en Lima y en el Perú. Y básicamente estoy muy agradecido por la formación que nos han dado y todos los conocimientos que nos otorgan no son solamente teóricos, sino que tenemos distintos tipos de estudios, distintos tipos de profesores, distintos tipos de laboratorios que al final nos van orientando no a algo específico, sino que nos dan una visión general para poder abarcar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de necesidad que podamos tener. Así que a nosotros hoy nos tocó trabajar en glucolib, nos tocó ver el tema de los diabéticos, quizá a otras personas les toque ver el tema de glaucoma, quizá a otras personas les toque ver prevención de sismos, etc. Yo creo que la UNI nos sigue formando para desarrollar cualquier solución para cualquier problema que tengamos en la sociedad y hay que apostar y empujar por ello. ¿Cuál es la universidad? Si van a desarrollar dispositivos médicos, emprendimiento en dispositivos médicos, estudien mucho, desarrollen mucho y, sobre todo, piensen en el Perú. Piensen que nosotros debemos cuidar nuestra propia salud como país. Entonces, es una labor muy importante el desarrollar dispositivos médicos. Dado que es un gran reto, incluso a nivel Latinoamérica, les recomiendo que si van a desarrollar un proyecto de biomédica, vayan poco a poco. Vayan desarrollando dispositivos tipo 1, logotipo 2 y así vamos avanzando como país a nivel de desarrollo de dispositivos médicos. Y que no se desanimen porque en sí es muy necesario, es necesario que nosotros desarrollemos dispositivos médicos en el Perú para nuestra propia salud. Cada pequeño aporte que nosotros podamos dar, por más pequeño que sea, va ayudando a que alguien más tenga un escalón más que subir, a que alguien más tenga algo más que desarrollar. Yo sé que tienen muchas posibles soluciones. Yo también enseño en la Facultad de Mecánica y los chicos siempre tienen ideas, siempre tienen alguna posible solución de cómo hacer esto. Ven algún problema y siempre se les ocurren cosas, lamentablemente, con el paso del tiempo y con los trabajos, las prácticas pre-profesionales, cursos. Estas ideas se van dejando de lado, pero si se cultivan, si siguen trabajando, estoy seguro de que muchas de estas ideas podrían llegar a ser grandes proyectos. He escuchado soluciones muy innovadoras, soluciones muy buenas que vienen de parte de la Uni. Yo sigo en contacto con la Facultad de Mecánica, la Facultad de Civil, Sammy sigue muy en contacto con la Facultad de Electrónica y temas de Startup Uni. Entonces, estamos convencidos de que hay una gran cantidad de aportes, gran cantidad de proyectos que pueden servir, que son muy útiles, muy innovadores y que si no se desarrollan es porque finalmente nosotros mismos no queremos. Las puertas están ahí, hay que tocarlas, hay que buscar apoyo en el Estado, en la empresa privada, juntarse, el mejor equipo posible y buscar llegar a nuestro objetivo, que es al final desarrollar esto, desarrollar nuestros sueños. Gracias. 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 Gracias.